Pero se ve lindo, miren, véanlo O sea, si me ve tu papá, mucho ojo Porque te robo la herencia, plebe Mucho ojo, chicas Porque linda me veo Entonces I've been smoking gas and I ain't got no I got one, two, three, four, five, six, seven, eight I got one, two, three, four, five, six, seven, eight I got one, two, three, four, five, six, seven, eight I got two, four, five, six, seven, nine, eight I got one, three, four, five, six, seven, nine, nine ¡Suscríbete! 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 la materia. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Tacos? ¿Qué quiere? 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 ¿Qué quiere?